Muy buenas chavales Pues nada, hoy estamos aquí en mitad de la nada Hemos venido a hacer una sesión de fotos con el señor Gabri barra baja ph Os dejaré el canal abajo en la descripción Es un suscriptor que por los 5.000 suscriptores me ha regalado una sesióncita de fotos Y por eso tengo la mierda esta en el cuello también Ahora vamos a hacer una sesión con... ¿Cómo se llama lo de las chispas? Lana... Con lana de acero Y ahora estamos aquí con el atardecer sacando unas fotitos Ahora sacaré unos planos también del coche Y vamos viendo a ver qué tal van saliendo las fotos Te he regalado a los metalitos Te he regalado a los metalitos Te he regalado a los metalitos ¡Mamá, mira! ¡Metalitos! Pues ya se nos ha ido la luz a tomar por saco Ya no se ve nada Nos hemos venido aquí ahora a un puentecito Tenemos ahí al pequeño Está por aquí Gabri No se ve, no, no se ve, no se vea, no se vea Gabri Vale, maldita sea Bueno, esta sombra de aquí Este es él Y ahora vamos a ponernos a hacer las fotos aquí debajo del puente Vamos a sacar la lana de acero Y vamos a hacer unas fotos Pesimista ¡Ajá! ¡Me he quemado! ¡Corre, corre, corre! ¡No me refiero! ¡Me refiero! ¡Me refiero! ¡Me refiero! ¡Tú sigues, tú sigues! ¡Yo sigo corriendo, mi viejo! ¡Sigue, no pares! ¡Ya estoy aquí! ¡Otra vez! ¡Otra vez, no! ¡Que estás muy oscuro! ¡Me da miedo! ¡Pero que se vea la bengala no la tapes con el coche! Pero si no hay bengala Y este es el resultado de mi monguerismo corriendo Aquí tenéis el haz de luz Mola, mola Bueno y ahora vamos a sacar la lana de acero Y ya ahora es cuando vamos a hacer las fotos guapas Hemos guardado ya las bengalitas Y vamos al lío ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Qué mierda! ¡Hostia! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Me moló un poco tener algo al lío así rumato sobre tu cabeza, ¿eh? ¡Ya! Además con un gormillo en punta ¡Y con un gormillo en punta! Se nos está haciendo tarde, ¿eh? ¡Se nos está haciendo de noche! ¡Jajaja! Para los que pregunten cómo se hace, pues con un invento bastante rústico Ya veis las fotos que se sacan O sea, relación calidad-precio o bastante... Me ha costado nada ¡Bastante aconsejable! Sí Y una cuerdecita Hombre, si puede ser algo que no se queme Sí, sí Pues... A lo mejor os dura un poquito más Pero oye, también funciona Para salir del paso, suficiente ¿Vale baf peacio? ¡Para decirles para de aquí! ¡Dale! ¡Dale, danight! ¡Dalea brazo! ¡Daleaρ Ahí! ¡Dalea hè! ¡Dalea можно! ¡Dalea! ¡Dalea desp Mario!! Al señor cabri barra baja ph Tendréis el canal abajo en la descripción para que podáis Seguirle, tendréis también las fotos Y iré intercalándolas así con el vídeo, con las tomas Y nada, la verdad que El día bastante productivo, bastante guay No hemos quemado el coche como Marcos Pringao jodete Y nada, si os ha gustado el vídeo Dadle like, suscribíos al canal, a su canal también Y nos vemos en la próxima, hasta luego Adiós Bueno, antes de cerrar el vídeo quería aclarar otra cosa Porque seguro 100% que alguien me lo iba a poner Te copias de Marcos Mix en el vídeo Haces lo mismo, o sea, las fotos con lana de acero Cuando hace 4 meses Os voy a enseñar el vídeo Este es el vídeo del que os hablo Que da el corcón, fotos con lana de acero O sea, aquí lo pone bien claro Y lo subí el 28 de abril O sea, hace ya 4 meses O sea, que yo ya Había hecho las fotos así Lo único que no quedaron bien Y el chico este con el que fui a hacer las fotos Pues me regaló la sesión Y lo fuimos a hacer Y me diréis también Ya, pero es que claro Puedes hacer las fotos igual Pero es que las has hecho igual En un puente y tal Si queréis Voy a meter el campo Y cojo un aparato Que se prende fuego Y me pongo a lanzar chipas así al aire como loco A prender fuego todo el campo No sé ¿Dónde pretendéis que lo hagas? No sé Pues debajo de un puente Que es lo más seguro Y no prender fuego nada Así que nada Ahora sí que me despido Nos vemos en la próxima Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!